Carjetón Carjetón Esto es un local de puta madre, rock and roll y almuerzo Yeah Y buenas vistas Es que esto no se va a creer nadie Esto pone las pilas, no lo estoy grabando un poco A ver, a ver qué hacer No se va a creer nadie, tío Hostia, ¿a dónde está esto, tío? Es la ciudad del rock Sí, pero mira cómo ya salía a anunciar como eso ¿Eh? Esa es la historia que le quieren dar No se va a creer nadie No se va a creer nadie Si se va a creer nadie No se va a creer nadie No se va a creer nadie Bono No será una mesa Una mesa Unos La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! No, ahí hay que ver más así. La energía, ¿no? Nada más que sale es esto. Lo has controlado todo aquí, ¿eh? Esto no es muy grande, no puede ser... ¿Y la acera? En el parcero te lo ves un gato ahí de feliz así. No te salgo, no te salgo. ¿Cómo es tan lento eso? ¡Cállese para ahí! No está aquí esperando... Vamos a desagar con la marcha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ stellarte recuperación al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.